El polideportivo tendría mejoras, así lo confirmó el nuevo alcalde de Pérez Ledón, ATV Sur. Hay algunos proyectos muy puntuales que los tenemos ya debidamente identificados, por ejemplo, el tema del piso del gimnasio, ¿verdad? Anteriormente se hicieron mejoras en lo que fue electricidad, en lo que han sido los camerinos, en lo que han sido el techo y demás, pero vamos con una mejora ahí puntual. Una de las mejoras que más solicitan los atletas tiene que ver con la pista. La pista pues sí se ha estado analizando, incluso ya hay algunos presupuestos de cuánto costaría poder colocar una carpetita, una microcarpeta con las condiciones adecuadas también para la actividad que se debe realizar. Eso no es como construir una carretera nada más por el tránsito vehicular, ni mucho menos. Vienen proyectos en camino también, por ejemplo, con mejoras en lo que es las pistas de las canchas de tenis, ¿verdad? Y algunas otras mejoras, por ahí seguimos. Aunque de 2020 a 2024 el avance fue nulo, la piscina olímpica, anunciada por el gobierno de Carlos Alvarado, sigue en agenda. Siendo insistentes con el tema de la piscina olímpica, ¿verdad?, que ya en su momento se ha ido gestionando ese proyecto. Entonces hay una serie de actividades y de mejoras que se deben realizar y por supuesto que Manuel Ceciliano y todo su equipo pues trabajaremos sobre esa línea. El deporte lo apoyo completamente, lo apoyo completamente porque es una disciplina importantísima, ¿verdad? Y así en cada una de sus diferentes áreas, ¿verdad?, que también es importante, no es solamente fútbol, sino que poder identificar y poder darle el valor y poder darle el apoyo a todas las personas que quieran practicar el deporte. A pocas horas de comenzar la gestión, el nuevo alcalde tiene el deporte en su agenda.